Las locuras de Casimocho TV, todo lo que está bien Las locuras de Casimocho TV, vení sentate a ver Ya comienza a empezar, acomodarte en tu lugar Que la magia real está por empezar Bueno, ¿ya están listos para la escuela? Acá tienen sus loncheras Pero papá, están vacías, ¿qué vamos a comer? Estas loncheras están llenas de imaginación Comerán lo que su imaginación quiera Me imagino que somos muy pobres, ¿verdad? Sí Bueno, hijo, solo estamos pasando una mala racha Con mi sueldo de profe no me alcanza Y si su papá se dignara a trabajar ¿Insinúas que soy vago? Su papá es tan vago que pone el despertador a las 4 de la mañana Para estar más tiempo sin hacer nada Decidido, voy a salir a vender cosas para conseguir dinero Me llevo la gorra densito Me llevo al señor soborno Me llevo el celular de Hanna No, que estoy jugando al Minecraft ¿Y ese juego es muy popular? Sí, un montón A los chicos les encanta Podría fabricar esos muñecos Vendo, vendo Aproveche, aproveche Los muñecos de los youtubers Tenemos a Mickey Crack Tenemos a Vegetta Tenemos a Willyrex Papi, quiero uno ¡Cómpramelo! Ay, hijo, qué pesado que sos ¡Cómprame, cómprame, cómprame! ¡Quédate quieto! ¡Me pegaste! No, 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 no Te lo compro Pero si no le contás a mamá que te pegué Sí, papá Gracias, gracias ¡Ay, qué bueno! ¡Vendí uno! Valió la pena estas 10 horas de venta Logré vender un muñeco ¿Qué está haciendo ahí? No se puede vender en la calle No, señor policía No estoy vendiendo Saqué a tomar sola los muñecos ¡Vengan acá! ¡Ay, qué felicidad! ¿Hace cuánto que no veía un billete? Que no tenía mi cara Ahorita se pondrá muy contenta Por fin, soy un padre responsable ¿Eh? ¿Chocolates? ¡Oh, hoy es mi día de suerte! ¡Hola! ¿Cuántos chocolates me alcanzan con este billete? Gracias ¿Eh? ¿Solo dos chocolates? Bueno, me como uno yo Y el otro es para mi familia ¡Qué rico! Bueno, me como la mitad del otro Y lo que queda es para mi familia Bueno, mejor me como todo Ojos que no ven, corazón que no siente ¿Y esto qué es? Un ticket dorado Ganaste un viaje para dos A la fábrica de chocolate ¡Eh! ¡Gané un premio! ¡Voy a ir a la fábrica de chocolate! ¡La fábrica de chocolate! ¡Chocolate! ¡Más! ¡Más! ¡Más chocolate! ¡Qué rico! A ver si entendí ¿Te fuiste a trabajar? ¿Estuviste todo el día? ¿Volviste sin mercadería? ¿Y no trajiste ni un peso? No estás entendiendo Traje algo mejor Ganamos un viaje para dos A la fábrica de chocolate ¡Chocolate! ¡Ella se mueve como haciendo chocolate! Pero Casimocho ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Y los nenes? ¿Con quién los vamos a dejar? No te preocupes Yo tengo todo arreglado Mamá, papá Ya llegamos Mamá, te ves muy rara ¿Por qué no respondes? Seguramente están enojados Ay, Casimocho ¿Seguro que los niños estarán bien? ¡Por supuesto! Ya verás cómo nos divertiremos En estas vacaciones Además Necesitamos hacer cosas juntos Como pareja Cada vez que hacemos algo juntos Terminamos teniendo otro hijo Mirá Ahí llega nuestro micro Pero Pero este micro Está todo destruido Se parece mucho a mi coche ¿Y cuántas horas tenemos que viajar en él? El tiempo Es efímero Cuando uno va en busca de aventuras Casimocho Unas cuarenta horas ¿Qué? Ay, que me desmayo No, 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 no Es mucho tiempo No voy a poder aguantar tanto Ay, qué débil Mira, es todo fuerza de voluntad Y concentración Verás que el viaje Se pasa rapidísimo Ay, estoy aburrido Me quiero morir Casimocho Solamente pasó una hora ¿Te querés calmar? Ah, qué rico Pero, te comiste Y te tomaste toda la bebida Para todo el viaje Cuando siento ansiedad Me gusta comer Sos la persona más ansiosa Que conozco Insinúas que estoy gordo No, qué va Pero la última vez Que te subiste a la balanza Marcaba continuará Mentira, amorcito Estás precioso Bueno Tu preciosidad Tiene que desagotar la cañería Ahora vengo Con permiso Con permiso A un lado Mejiga a punto de explotar Pero, pero Este es el baño Es muy pequeño Y qué oloroso Con cuidando Casimocho No toques nada Amor ¿Tenés una toallita? Mariloche Llegamos Pero, amor Acá es un poquito de frío Y sí, Casimocho En esta zona Hay nieve Y se encuentran Las mejores fábricas De chocolate Mirá Se me congelaron Los mocos Casimocho ¿No te trajiste nada De ropa vos? Te vas a morir de frío No, no traje nada Solo estas bolsas de residuo ¿Y qué vas a hacer con eso? Ahora verás Cómo lo soluciono Listo Protegido contra la nieve Ay, por favor Que alguien me recuerde Qué fue lo que me enamoró De este sujeto Hola Tenemos una habitación Somos los ganadores Del concurso De la fábrica de chocolate Ay, espléndido Unas nuevas víctimas ¿Qué cosa? Quise decir Unos nuevos visitantes Pronto sufrirán Una muerte chocolatosa ¿Qué dijo? Que pronto morirán De tanto comer chocolate Ay, chocolate Por aquí, por favor Esta es su habitación Que la disfruten Gracias Gracias Como que es un poco pequeña, ¿no? Y eso que no viste el baño Ay, me encanta Siempre quise hacer caca Mientras me baño Bueno, Casimocho Aprovechemos para salir Quiero conocer la nieve Y poder esquiar Nada, nada Yo vine para conocer La fábrica de chocolate Me quedaré aquí descansando Hasta que sea la hora Mira, Anita Es una de esas camas Que si le pones una moneda Te hace masajes Pero, Casimocho Yo no le puse ninguna moneda ¿Ah, no? A ver No me bajes, Anita No me bajes Que le tengo miedo A las cucarachas ¿Y quién me levanta a mí? Yo también les tengo miedo Mejor vayamos a jugar Con la nieve Wow, que blanca que es la nieve Este es un lugar muy turístico A la gente le encanta la nieve Mirá, amor Hice un hombrecito de nieve Te llamaré Encito de hielo Mira, papá El hombre de nieve que hice Ay, qué pena Sin querer alguien lo tiró Papá Me rompió el muñeco ¿Qué le hizo mi hijo? Entonces con estos palos Se impulsa para moverse en la nieve Vaya con cuidado Y no se acerque mucho a las pendientes Mire que es bastante difícil Ja, si puedo con una casa Con tres hijos Y un marido medio infantil Puedo con esto A ver Ahí está Vamos Muy bien Lo estoy haciendo genial Ay, ay, ay ¿Cómo freno? ¿Cómo freno? Vamos hijo Debe estar por acá No contaban con mi astucia Estoy muriendo de frío Creo que necesito una ropa más abrigada Ya sé Ay, cariño Gracias por traerme de vacaciones Verás que la pasaremos muy bien Sí, mi amor Tú cámbiate Y te espero en la pista de patinaje Matanga dijo la changa Muy bien niños Creo que es muy claro lo que pasó aquí Nuestros padres nos abandonaron Eh, iba a decir que un mago vino Y los hechizó Y los hechizó Pero parece más lógico Ahora ¿Quién me va a hacer la leche? No desesperen Porque siempre quise tener una familia Yo Seré su nueva mami Eh, no es necesario Creo que nosotros Silencio Silencio No contradigas a tu madre Y ahora A cambiarse ¿Quién va a ser el primero que tome la teta? Arita Arita ¿Dónde se habrá metido? Ya es hora de ir a la fábrica Y no la encuentro por ninguna parte Ay, hola amor No pensé que esquiar sería tan divertido Pero, pero, amor ¿Qué te pasó? Nada Estaba aprendiendo Y ahora Soy súper profesional Profesional en llevarte todo por delante Vamos Que sigamos tarde a la fábrica Esos chocolates No se van a comer solos Está bien Vamos que te llevo No, no, no Ay, están bañaditos hijitos Ahora ¿Los peinamos bien? Oye, pinuchín ¿Qué estás haciendo? Me estoy cuidando a mis hijitos Porque sus papis Los abandonaron Shhh No lo digamos en voz alta Porque sufren Los estoy escuchando Papisitos ¿Y ahora? ¿Tú te estás haciendo cargo de ellos? Sí Soy su nueva mami ¿Mami? Bien Y dime Acá esos niños ¿No necesitan un nuevo papi? Bienvenidos a la fábrica de chocolate Un lugar lleno de magia Y lleno de sueños Y mugre Este lugar no parece muy limpio Es que últimamente No nos está yendo tan bien Ya saben Por lo del Yeti ¿El Yeti? ¿Qué Yeti? ¿Acaso no saben nada? Hace ya tres años En estas montañas Apareció un Yeti ¿Qué? Sería como un pie grande Casimocho Ah Ni idea Este Espantaba todo el turismo Pero gracias al esfuerzo De todo el pueblo Logramos encontrar Una manera de mantenerlo tranquilo Y ahora Reabrimos las puertas del turismo Que es lo que da dinero A todos los habitantes De la montaña Disculpe No estaba escuchando ¿A qué hora comemos los chocolates? Casimocho No seas mal educado Se nota que el señor Quiere desahogarse Contando su historia No parece que tenga muchos amigos Ah Bueno Bueno Síganme contando de sus traumas Pero mientras Vamos a comer unas ricas barras de chocolate ¿Qué le parece? No se preocupen por eso Comerán chocolates Hasta quedar bien gorditos Esto no me está gustando Nada, nada Cariño Los niños ya están listos A ver Diles que pasen ¡Qué bellos! Me siento un ridículo No me estoy muriendo de calor Oh cariño Están bellísimos Es porque son igualitos a ti No Igualitos a ti No, no Igualitos a ti Ay mis ojos No puedo ver esto Aquí tienen Coman lo que quieran ¡Wow! Esto Es igual a mis sueños Es como si mi más grande sueño Se hubiera hecho realidad Pensé que tu mayor sueño Era ser famoso como youtuber Sí Ser un famoso youtuber Para poder comprar mucha comida Bueno Los dejaré comer tranquilos No se repriman Coman Coman Casimocho Qué extraño sujeto ¿No crees que todo esto Es un poco raro? ¿Raro? Es que no estés comiendo chocolates Con lo que te gustan Mirá que me los como yo, eh No, Casimocho Algo extraño está pasando Voy a seguirlos Como quieras Más para mí Ay, qué rico ¿Cómo me gustaría Que fabricasen Una milanesa con puré Bañada con chocolate? Aquí están Oh, señor Yeti Rey de la montaña Su ofrenda Ya casi está lista Si, como lo prometimos Este año Le hemos traído Una linda pareja Para que se alimente Pero recuerda el trato, eh Nada de molestar En la montaña De los turistas En cuanto estén bien gorditos Ya se los podrá comer Así queda eso Ya me parecía Que había gato encerrado No, no Tranquilícese No hay ningún gato ¿Cómo va a decir eso? ¿No ves que le tiene miedo? Ustedes son unos malvados Ahora le diré a Casimocho Y nos iremos de aquí Oh, rápido La comida se escapa ¡Atrápela! ¡Casimocho, rápido! ¡Tenemos que escapar! ¿Casimocho? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas ahorita? Que no me detuviste Me comí todo Ay, Casimocho Nunca sabés controlarte Vamos Tenemos que escapar Nos están alimentando Para que nos coma el Yeti ¿El Yeti es una especie de avión? No, Casimocho Eso es un Yeti ¡Eso es un Yeti! ¡Oh, la piruleta! ¡Esta puerta no se abre! ¡A ver, amor! ¡Hazte a un lado! ¡Ataque del panzazo chocolatoso! ¡Rápido! ¡Que se escapan! Vamos, Casimocho Tengo una idea Acuéstate en el suelo ¡Jetie! ¡No podemos dejarlos escapar! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Cuidado! 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 ¡Ya casi nos tenemos! ¡Ay, qué buena que soy en esto! ¡Oh, no! ¡No hay más camino! ¡Ya no pueden escapar! ¡Vamos, Sarita! ¡Tú puedes! ¡Tienes una familia de tres niños y un marido infantil! ¡Todo es posible! ¡Aaah! ¡Lo logré! ¡Hice que la bola se estrellara contra un árbol! ¡Y así logré frenarla! ¡Ay, mi cabeza! ¡Maldición! ¡Tenemos que regresar, Jetie! ¡Frena! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Espero que esté contenta, señorita! Cuando suba el Jetie, seguro que nos comerá a todos Usted ha condenado a este país No se preocupen ¡Tengo una idea! Y así, a partir de ese momento todos los turistas que venían a las montañas de Bariloche tenían que usar un sombrero con un gato vivo Y de esa forma el Jetie no se comería a nadie más ¡Bravo! 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 ¡Aplausos para la salvadora de Bariloche! ¡Y por haber quitado este manto de terror en el lugar! ¡Y ganar la carrera de esquí de la montaña! ¡Le entrego este trofeo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eso es mi chico! Y además, se llevará otro premio Por todo lo que hizo por nosotros ¡Le regalaré dos entradas a la fábrica de chocolate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chocolate! ¡Ay! ¡Ahí empezamos de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!